Hola a todos humanoides, aquí de Chrome 3, hoy les traigo un nuevo video Eh, perdóname, pero es que estoy nervioso Porque es la primera vez que muestro mi cara Si, lo sé Pero bueno, este, les traigo un nuevo video donde Me acaba de retar un David García Si, es un amigo mío Me retó a que yo sacara 3 estrellas en una aldea de Ayuntamiento 8 De Clash of Clans, por si, por si Para que sepan de lo que estoy hablando Madre mía, ya me estoy trabando Si, me hizo un reto de que saque 3 estrellas Pero para un Ayuntamiento 8 Está muy difícil, la verdad Para mí, no sé, pero a otros no Pero a mí sí está difícil Y él le dije que de reto Él se pusiera a burro Si, y si, hizo el reto Ahora falta que yo cumpla Si, pues Voy a hacer una transición para que Vean el ataque No sé si lo voy a hacer, pero yo creo que sí Bueno, obvio que lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno Vamos con el ataque Chao Bueno, aquí es el primer ataque Bueno, ¿por qué primero? Porque Este ataque Ay, se paró Este ataque duró Solo sé con estrellas Sí Tenía que ser 3 estrellas Pues tuve que hacer otro ataque Para que me quedara satisfecho Con 3 estrellas Y bueno, este hice con 1 estrella Y el otro hice 2 estrellas Pues ya fueron 3 estrellas En total Pues Les estoy enseñando para que vean Que sí estoy cumpliendo Mira Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, vamos Bueno, eso sí Los golpes duran mucho Mucho Pero muchísimo Muchísimo O sea Son Inmortales Bueno Hago una atención Para el siguiente ataque Y Más bien Bueno Bueno, aquí está el siguiente ataque Para De la de 2 estrellas Que Para que vean Que sí cumplió Que ya En total Son 3 estrellas El primer ataque 1 estrella Y este ataque Fueron 2 estrellas Pues Estoy demostrando Estoy enseñando Que sí Ataqué Y toda la cosa Pues así Me costó mucho La verdad Se los digo O sea Me costó un montón Y bueno Los golems Murieron O sea Murieron muy fácilmente Muy fácil Y bueno Ahí me llegó un mensaje T Clan Y bueno Y murieron Y bueno Este es el reto Sí Nos vemos a la próxima Ya cumplí el reto Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Y bueno Adiós Chao Chau 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 Chau